Y ya abren las compuertas y están en carrera. Graciani, Guagua Escolar luchan en los primeros 100 metros. Graciani domina por cabeza, Guagua Escolar al segundo a tres. Concertadora en el tercero a cuerpo y medio. Quedan luchando el cuarto lugar, Milwaukee Princess y Literatura en el poste de los 800. Guagua Escolar dominando por el pescueso, medio cuerpo ahora. Graciani al segundo lugar, a dos cuerpos y medio. Concertadora en el tercero, a dos y medio en el cuarto Literatura. Uno más atrás, Milwaukee Princess última. En los 500 finales, Guagua Escolar cuerpo y medio al frente. Concertadora afuera, pasa al segundo y ataca. Entrando en la recta final, concertadora pescueso al frente. Guagua Escolar al segundo, a uno en el tercero. Están luchando Graciani adentro y Literatura afuera. En los 200 metros finales, concertadora. Tres cuerpos en la delantera y ya está gana. Aquí en los 75 finales, fácil, concertadora. Por cuatro galos, por cinco segundos, Literatura. Para el tercero, Milwaukee Princess. Luego, Guagua Escolar y última, Graciani. Gracias. 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 Gracias.